2. Doña Leticia ha visitado el colegio O.O.D. de Buen y el Instituto Gallicium de la localidad zaragozana de Zuera. La reina ha vuelto a las aulas este miércoles para presidir el acto de apertura del curso escolar 2020 a 2021. En esta ocasión, Doña Leticia ha viajado hasta Zuera, Zaragoza, donde ha visitado, en primer lugar, el colegio O.O.D. de Buen y, después, el Instituto Gallicium. Acompañada de la ministra de Educación, la aragonesa Pilar Alegría, y el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, la reina ha sido recibida por los estudiantes del centro que la esperaban a la entrada y por un buen número de vecinos que la han recibido con vítores y aplausos. La visita ha comenzado en el zaguán del colegio, donde se ha descubierto una placa conmemorativa. Después, Doña Leticia ha recorrido las instalaciones del colegio, como el patio, la biblioteca o el comedor, donde se ha fotografiado con las cocineras y cuidadoras. Según ha contado un alumno a el periódico de Aragón, la reina nos ha dicho que nunca ha tenido un patio como este. Cabe recordar que la reina comenzó sus estudios en Oviedo, en el Colegio Público La Gesta y, posteriormente, en el Instituto Alfonso II. A los 14 años se trasladó con sus padres, Jesús Ortiz Álvarez y Paloma Rocasolano Rodríguez, y sus hermanas a Madrid, para finalizar su etapa escolar en el Instituto Ramiro de Maezú. En este centro público cursó desde 1987 sus estudios de segundo y tercero de BUP, COI y sus exámenes de selectividad. Luis Zubieta, alcalde de Zuera, ha calificado esta jornada de histórica, ya que supone la inauguración para toda España del inicio del curso. Han sido muchos los esfuerzo para que este colegio fuera una realidad, ha apuntado. La reina ha continuado con su agenda en el Instituto Gallicum, donde se ha hecho una foto de grupo con el alumnado y ha mantenido una reunión con representantes de la comunidad educativa de ambos centros visitados. La jornada ha finalizado con la visita del aula de tercero de la ESO y la sala de profesorado, con el saludo a la Corporación Municipal Zufariense, la firma en el libro de Oro y Lent. Según publica el periódico de Aragón, doña Leticia ha hablado con varias alumnas de los problemas de la secundaria y de la adolescencia. También ha hecho hincapié en la suerte que tenían de estudiar en un centro como el Instituto Gallicum y les ha recomendado seguir adelante con su formación académica y leer mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!